¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Yo quiero que me regale Marcelino! Parece un día cualquiera en mi escuela. El sol salió, los pájaros vuelan. Y el profesor González critica Varena. Este tortugón no sirve para un carrizo Como extraño a loco Que robó, pero hizo Pero en los rostros hay una especial alegría Un hermoso sentimiento que en el mío no lo había Porque para un loser sobre todas las cosas Es bastante difícil el día de las rosas Entré a mi salón esquivando los pillos Pero el bullying me alcanzó y me jaló por los calzoncillos Aunque me dolieron los huevitos y panza En mi alma existía una onda de esperanza Sudor y frío y nerviosismo por mi cuerpo corría Cada vez que miraba a mi amada Lucía Cada día fantaseaba con que fuera mi esposa Y por eso este año decidí Andarle una rosa Buenos días jovencitos Página 90 Me preguntaba qué haría si se diera cuenta También otra pregunta y mi chonta me hacía Si yo por fin este año una recibiría Comprendí que ese chance también está muy lejos De verdad Montenegro que usted sí es pendejo Todavía ese sueño se aferra Y encima por Lucía que es manza ¡Guerra! Calle a Rolandito ¡Shh! Mi único amigo Cuando un nerviosismo volvió a estar conmigo ¿Qué sopas profe? Interrumpo la plebe ¿Otra vez lo de las flores? Bueno Farro, sea breve Y vamos a proceder con la primera del día Y la primera es para la señorita Lucía Ahí la ansiedad dejó mi cuerpo nulo Y sentí un escalofrío de la nuca hasta el... ¡Fulo! Este pulo que es todo un poeta Cuidao bien que año si les toca sus... ¡Metas! Sí, sí baby Porque quiero verte lograr tus sueños Ellos siempre han jurado que son sus dueños Pero vas a ver Pronto llegará el día En el que yo podré ir a tre... ¡Para Lucía! Esta vez un romántico te la envía Tremenda sorpresa tendrás mi Lucía Oye que extraño Te la manda el rosario Y yo que pensé que era ñaño ¡Ay por favor Farro! Deja la intriga Que aquí todos saben que Lucía es mi mejor amiga Además señalando No, no gaste saliva Porque yo sé que tu hermano es tremenda paz ¡Y amor! Paz y amor yo les pido Sobre todo con esta que me hará un cupido Miren quien le ha mandado esta rosa a Lucía ¡El galán desagradable! ¡Ay qué porquería! Perdón, perdón Es que se me escapó una aquí en Pokémon Continuaron llegando rosas a esa hermosura Que supuesto ya parecía flores de altura Me hacía tan feliz ver sonreír a Lucía Pero la mía no había llegado a su mano todavía ¡Aww! Quería llamar a la misma Jodeco Y si no le gustaba Ya meterme a Q Ura 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 Oye mi amor, pura finura, vas a tener que repartir bien esa raspa Dura es la vida al no ser popular Y ver que una rosa jamás te va a llegar Brotaba alegría y brotaba mucha Pero yo básicamente me podía ir para la lucha Hoy se va a formar en el yuyin luzcando Va a pelear cárcamo contra Hermano por favor, hasta cuando Aguanta guerra, a ti también te llegó una rosa Unos la sufren Y otros la gozan Definitivo, no podía ser peor Mejor me preparo para frecuentar la mayor El man de la rosa se irá en un rato Ey, deja las rimas y esa vaina de papate Hasta el más odioso ha sido apreciado Gracias por no pegarme el trimestre pasado Ya era oficial, solo una rosa había Y esta es para el profe Y no era la mía Esto es cada año Qué fea situación Sentirse rechazado por toda tu promoción Ahí estaba yo Viendo pura alegría Y bueno Por lo menos La sonrisa de Lucía Bueno, bueno, bueno Con esto del día de las rosas Perdemos clases Y atraso mis cosas La próxima vez que mi horario descuadre Voy a mandar repartir rosas allá a la... ¡Madre! Lo más importante se nos iba a olvidar Contarlas a ver quién es el más popular Creí que había acabado El más horrible jueves Yo 26 Y Lucía 29 Bueno, baby Somos los ganadores Y qué mejor manera de celebrarlo Que yendo para las flores Espérate, espérate La parte que más me causa emoción Es ver quién es el más lúcer De todo el salón Soy yo Villarreal Ya no le escondo Y sabes No me importa Estoy feliz en el fondo Porque todos mis compañeros Se mandan detalles Y eso no suele pasar en las calles El mundo está frío Duro e injusto Pero miren a Lucía Con todo ese arbusto Oye, yo me afeito No, no, Zambrano Yo no busco pleito Precisamente eso quería mencionar Un ejemplo al mundo ustedes pueden dar En vez de pelear por pendejada Ustedes se mandan rosas Roja, blanca y rosada No les está pena decirse Te quiero Y no tienen el alma Un gran agujero Cuiden las rosas Y a quien las envió Y siempre sean felices Porque no son como yo ¡Espera! ¡Espera! ¿Por qué todo este capítulo es en rima? Lo que dijo Mendoza A ti no te lastima ¿Estás loca? Me alegra Me iría mejor ¿Sabes dónde te puedes ir? Para la mismísima Espera, Mendoza Tengo algo que decir En realidad Ajo, disculpen No quiero interrumpir La verdad Hoy he tenido la agenda Un poco enredada Es normal que pase alguna Accidente Me han sobrado Del balde Estas dos rosas Pero les aseguro Que son las más hermosas En especial esta Que me ha tocado el corazón Porque la manda La más bella Para el más lucer son ¿En serio? Una rosa me mandaste a mí Creo que estos años Algo te escondí Desde que nos sentábamos juntos En primer grado Tu inteligencia y tu ligno Me han fascinado Me ayudas en todo Y me respetas en clase Eso ya ningún compañero lo hace Se nota el tamaño de tu corazón Y aquí el de tu enorme maletón Que no sé cómo va a ser Este para cargarlo Pero bueno Lo último Hay que entregarlo Amada Lucía Aquí tengo una última para ti Y tiene hasta una nota Que dice así Olvídalo Farro Yo te la regreso Lucía Merece algo más grande que eso Mi amada Lucía Es tan grande Mi dicha Que voy a invitarte A un hot dog con chicha Cener se la sabe Toda una ficha Había escrito Y para cerrar con morales Este cuento Peor que quien fracasa Es quien no hace el intento Qué lindo Qué hermoso Brutal narración Pero la gente quiere ver destrucción Así que al patio Uno a uno Los espero Para meterle su patadita En el trasero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!